Buenas tardes, gracias por continuar con nosotros y es momento de conocer la información meteorológica. La temperatura al sur de la ciudad, 29 grados centígrados. Si observamos la imagen del satélite, una de las ramas de la corriente en chorro generando nubosidad que atraviesa por partes del centro y noreste del territorio nacional. Esto también asociado a canales de baja presión que se encuentran interactuando hacia el interior del territorio nacional. Y estos también generan potencial de lluvias, chubascos, incluso tormentas ocasionales fuertes en algunos puntos. También cabe señalar que es importante mencionar que va a llegar un sistema frontal para el día de mañana cerca de la noche o madrugada. Para el día posterior, viernes, traer algunos cambios principalmente hacia la región, al territorio de Nuevo León. Así que lo veremos detalladamente. Por lo pronto, también muy importante mencionar un sistema de baja presión que se encuentra hacia partes del suroeste del territorio nacional. Este tiene un 50 u 80% de potencial para convertirse en un ciclón tropical. Y si fuese así, en los próximos días estará generando lluvias fuertes hacia estos puntos. Así que, por supuesto, que lo mantendremos informado. Hablamos también de esta noche. La temperatura que se estará registrando será de 27 grados centígrados, cielo medio nublado, descartando por completo la probabilidad de precipitación. Y para el día de mañana, por la mañana, las condiciones serán estables. El cielo medio nublado, ambiente agradable, 21 grados centígrados. Y por la tarde, persisten esas condiciones, 34 grados centígrados, cielo medio nublado. Sin embargo, ya le adelantaba por la noche que está vigente la probabilidad de chubasco o incluso tormenta eléctrica. Ocasional, al menos en un 50%, el cielo será mayormente nublado. Y la temperatura registrará los 22 grados centígrados. Estas condiciones se extienden también cerca de la madrugada. Y para el próximo día, viernes, condiciones de cielo medio nublado, chubasco y tormenta ocasional vigente. Hablamos de una temperatura mínima de 20 grados centígrados máxima que estará ascendiendo a los 28. Y le reitero, estas condiciones se estiman en un 50%, así que es muy importante considerarlas. Para los próximos días, sábado, domingo, lunes y martes, las condiciones son muy similares. Las temperaturas mínimas cerca de los 20 a los 21 grados centígrados. Recordándole que estas son las temperaturas que regularmente se registran por la mañana. Y las temperaturas máximas oscilando cerca de los 28 a los 30 grados centígrados. Las condiciones de precipitación también en cuestión a porcentajes son variables entre un 20 a un 50%. Sin embargo, se considera que el cielo sea medio nublado y la probabilidad de chubasco o tormenta eléctrica ocasional siga vigente para estos próximos días. Hablamos también hacia el resto del territorio de Nuevo León. Para el día de mañana, estimamos condiciones de temperatura temprano de 21 a 23 grados centígrados. La temperatura máxima alcanzando en algunos puntos entre los 34 a 35 grados centígrados. A excepción de Galeana, que esperamos una temperatura mínima en los 15, máxima de 27. En general, hacia todo el territorio de Nuevo León esperamos un cielo medio nublado. Condiciones de chubasco y tormenta estarán vigentes durante la jornada del día de mañana. Al momento es aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Vamos a continuar con más en Telediario. ¡Gracias!